Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el Rodríguez. Era buena la volea desviada. La oportunidad de este gado de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Rafael Varane, Modric, la pelota de Casemiro. Que hoy nos entregue la magia con la que usualmente sale su fútbol al campo. Que hoy juegue Isco de verdad. Y bueno, esta es una de las maravillas. Isco, un jugador con una técnica impresionante. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos hoyos. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Habrá lateral para el Bayern. Tiago. Ahí va James Rodríguez. ¡Va el bombazo! ¡Alevanaron un peluchito al arquero! El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengués. Isco. ¡Bien abierto! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Majisco! ¡Majisco! ¡Uh, casi! ¡Tiago! ¡Rodríguez! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Keylor! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Rafael Barán! ¡Bastante complicado! ¡No se le dio con eso que fue lejos igual! ¡Cuando te tenés fe, hay que pegar! ¡Andaba de pícaro! ¡Sorprendiendo al arquero de lejos por poco de sale! ¡Y parecía que no iba a llevar ningún peligro por la distancia que estaba, pero... ¡Ahí se mete, eh! ¡Nicla Azule! ¡Diago! ¡Con la pelota en lava! ¡A ver qué hace el Bayern con este tiro libre! ¡Disparo peligroso! ¡Ese era todo lo que tenía este muchacho para pegarle a la pelota! ¡Con eso fue todo! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ahí van descargando con Ribery por afuera! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Tiago Alcántara! ¡Roben la busca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tendrán que seguir empujando para buscar otro más que les dé el título, Mario! ¡Y para conseguir ese gol que le hace falta, tiene que arriesgar un poco más! ¡Y la pizarra por ahora, uno a uno! ¡Con la pelota Carabajal! ¡Lo quieren a Bale! ¡Ahí está Gareth Bale! ¡Era una jugada que prometía que la juega el vacío y lo manda a correr James! ¡Rodríguez! ¡Tapo viene de defensa! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Una pelota mucho más fácil! ¡Esta no le ha costado como la anterior! ¡Vaya tremendo balón que sacó! ¡Como hace la gente del Gran Madrid sentir su lojalía! ¡Es una barbaridad! ¡Vamos, vamos, vamos! Luka Modric ¡Ahí se va a venir el cintro! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Un cintro que no termine nada! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Diego! ¡Jame Rodríguez! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Atento que se viene! ¡Y la pelota amarita le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Ahí va el disparo! ¡El arco! ¡Qué bueno, Fernando! ¡Hay que decirme! ¡Pegó muy mal! ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Cross! ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Astrapado en el arquero! ¡Rodríguez! ¡La pelota de Casemiro! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Diego! ¡Rodríguez! ¡León Goretzka! ¡Tiene la bocha y se van volando! ¡Ribery! ¡La pelota de Casemiro! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Levandoz que la tiene! ¡Ahí está James! ¡Qué vuelo del arquero! ¡Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar! ¡Balón de Jeroen Boateng! ¡Rodríguez! ¡Que la juega el vacío y los manda a correr James! ¡Viene ahí el fortiro! ¡Real Madrid con argumentos para atacar por fuera! ¡Balón de Jeroen Boateng! ¡Cosemiro! ¡Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba! ¡Y ahora el córner corto que busca compañero! Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido Lindo fútbol, hemos visto en 45 minutos Dicen que el fútbol es mejor si hay gol Igual este partido con poco festejo de gol Nos ha dejado muchísimas acciones En ambas áreas Sí, el dinamismo que han puesto los dos equipos es impresionante Ahora el técnico durante la semana Los dos, ¿eh? Los dos, ¿eh? Los dos, ¿eh? Ha comenzado el complemento Y este partido no ha dejado de sorprendernos, Mario La verdad que no Ojalá que... ¡Va el bombazo! Probaron el arquero, pero no había chance Isco ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Ojo que se viene a Ibandira levantada! Mezcla Zule Kimmich Arjen Robben La pelota de Casemiro La pelota de Casemiro ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Francisco Alarcón, Isco! ¡Robben! ¡Y la pelota aquí le queda! A ver qué hace el Bayern con este tiro libre Señor Kempis Hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora... ¡A ver, Leimann! Eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? ¡Cross! ¡Esa pelota va por el costado! Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Rodríguez No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Ya tiene Gareth Bale León Goretzka Rodríguez Tito Lewandowski ¡Goretzka! ¡Ese es córner para el Bayern Múnich! Bull le hizo el disparo Marito por Poco y lo asusta Ahí lo vemos de nuevo Este disparo larguísimo Y la enorme atajada Lleve el córner al centro de la área Gran instinto sin el resultado que esperaban James Era buena la intención Pero les cortan el balón Con la pelota Carabajal Después le dicen que los compañeros son los otros Por favor Ahí bajame Rodríguez ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Oh! 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 Luka Modric Thiago Kimmich ¡Ojo que la tiene James! ¡Esa barrida pudo terminar en penal! ¡Iba el remate! ¿No lo vieron como atacó la pelota? ¡Oportuna intervención levantando el balón! James Rodríguez Levandos que la tiene ¡Qué fatiado! ¡Oh! ¡Quieren romper el empate! Sergio Ramos La pelota de Casemiro Rafael Varane ¡Atento a que la lleva Isco! ¡Y se anima a darle! Seguir y Seguir intentando tomar ventaja Veamos de nuevo la repe Conectaban todos casi poniéndose de pie Eso es tenerse confianza y coraje Porque pegarle de esa distancia Tan fuerte me parece muy bien Pero que también se fue muy alto También me parece Marco Asensio Sergio Ramos ¡Tiene opción de pase! ¡Este es el remate! Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento de lo que hizo Si la clavaba de ahí Era un golazo Pero si a la doña Le pongo ruedas Le hago bicicleta Por fin se animó a pegarle de lejos Pero lástima que fue tan alto León Goretzka Benzema Que reparta una maravilla de servicio Había hecho lo más complicado Que dar de cara al arco Mario y la R Sí, fíjate que tampoco son muchas De las oportunidades que está teniendo Y sin embargo Cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Enamorando con su fútbol No falle un pase Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Toma el arquivo y sigue ¿Podrá cruzar la pelota? Ahí va Lava Ahí va el centro Y le espera a James Rodríguez Ahí levanta el balón Alejandro del área Cerca del final del partido Esto sigue igualado Uno necesitan Para quedarse con la copa Sí, la verdad que lo han buscado Durante todo el partido No lo han podido conseguir A ver si en estos minutos finales Lo consiguen Quedan ocho minutos Por jugarse Malo el pase de James Viene ahí el árbitro Nada que protestar Fuera de juego El encargado de entrar Thomas Miller Quedan pocos minutos Este partido Es una maravilla Korachka Desde ahí Será peligroso Hay tiro libre El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla A mí me parece Que mete la pierna Mario Hay contacto De la sensación El árbitro estuvo bien No se equivocó Para nada Cuidado Que si marcan Este tiro libre Se ponen en ventaja La pelota sigue con vida Gran atajada Se quita el balón De encima Liberándose de presión Y patea Palmas para el arquero Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuanto le suman Se quiere quedar Con ese balón Mientras bajes Es buena esa pelota Ha pasado Muy pero muy cerca Esa pelota Le sacó astillas Al palo Pero viste Le pudo con mucha fuerza A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Ese buen cintro Esto era el gol Del campeón Tomarito Yo no se si va a tener Otra oportunidad Porque esta volea Había sido espectacular Y el palo Repela el remate Con la pelota Lava Como la canción esa Palo 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 Bonito Mira que picardía Era el gol del triunfo Casi con seguridad Lewandowski No vamos a valorar Si el resultado Ha sido justo No porque cada uno Tiene su opinión Lo único que sabemos Es que el partido Ha terminado Que no hubo ganador Va a ser Va a ser Vol source Gracias por ver el video. 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 ¡Gol Cavani! Es para empujerla nada más, Marito, así, con regalitos así, más fáciles. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias, porque no se puede hacer. Y Scott, Gross, para el San Giovanni. Una pelota regalada. Bale. Fuerte le da a Thiago Silva. Interceptando el pase. Ahí va la pelota y pinta bien. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fue bloquear el disparo. Ángel Di María. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ojo, que le puede llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Ahí va corriendo por la banda. Marquinhos, Marquinhos. Por eso es el guardameta de este equipo. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Marquinhos. Neymar. Llega cortando bien y recupera. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Cross. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Haya jugada que ha hecho Cavani directo, compañero. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Bale por el lateral. Tony Cruz. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Coloca el disparo! Vaya continuidad que se acaba de perder. Mbappé. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡La tiene Karim! ¡Lukita Madrid! ¡Bárbaro, Lukita! ¡Qué buen pase ha metido Madrid! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Corta bien esa pelota. Con la pelota Carabajal. La pelota de Casemiro. Balón para Karim Benzema. Se le fue el balón, así de más. Edinson Cavani. Sin problema para llegar a esa pelota. La pelota... Ase bien, ahí queda la bocha. Fácil recuperación del balón. Entra bien y se escapa la pelota. Abraza que de manos. Marquiños. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron, después del Mundial del 78 Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Dio en cintro Era bueno el cintro, no lo aprovecharon ¡Ahí está el tiro! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas Siga, sigue, dice el árbitro Está bien, con el librito en la mano ¡Le pega ahora! Renovada ilusión de gol para el cuadro parisino con este córner Neymar saca Cavani, rebota en el palo Ha mandado la pelota lejos de su área Bale Garrett Bale, que se luce con un paso entre líneas Es buena esa pelota Ha sido una de lujo, maravilloso Haya jugada que ha hecho Cavani directo el compañero Mbappé ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Y con esto el marcador está Dos goles ha sido Con la pelota Carabajal Era buena la intención pero les cortan el balón Cavani Marcilo La claridad con la que juega Toni Kroos Es maravillosa ¡Puede llegar el desjunto! La pelota que se escapa Y el Real Madrid que tiene esta gran oportunidad Corner que juega en corto Atinto con el pase bueno Atacador impresionante Con el disparo ahí nomás Corner otra vez Deciden jugar en corto el corner Deciden jugar así el tiro de esquina ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Eh! Si este entraba le hubo dicho que era un golazo Pero no Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca Neymar Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Neymar Mbappé ¡Angelito lo mete! Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja El referí que dice que se termina el partido En sus primeros 45 Arranca la segunda mitad del partido A ver si el rival del Paris Saint-Germain Se motiva para darle vuelta a la historia Han sido pacientes y fue ¡Este es el remate! Había que pegarle desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Rafael Varane Modric Bale por el lateral Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Verratti La maneja cross Ángel Di María Sergio Ramos La pelota de Casemiro Corta bien esa pelota Ha tenido una primera parte muy buena Y Francisco Alarcón Isco Este centro termina sin peligro Neymar Le ha caído un regalito con un moño y todo al pie Balón interceptado No ha completado la jugada Bárbaro Luquita Qué buen paso Se ha metido Modric La tapa Pero queda ahí Edinson Cavani Ángel Di María Pelota de Dani Alves Balón cargado de peligro Pelota que se va desviando Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Di María Cavani Gol Conte por Cavani Gran jugada con un final inmejorable Todo estaba servidito para reclamar este florentazo formidable Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Edinson Cavani Morquinhos Buen balón que manda al frente donde puede jugar Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Qué manera de alejar el peligro Edinson Cavani Edinson Cavani Cavani Escapa la pelota Habrá tiro de esquina Ahí va la pelota y pinta bien Un centro que termina en nada Llega cortando bien Llega cortando bien y recupera Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Llega el portero a alejar ese balón Todo pelota en la entrada Edinson Cavani Ahí se viene la transición a toda velocidad Ángel de María Mbappé Era buena la intención Y patea El arquero lo ha parado Ha mejorado Ha despertado No sé si tendrán tiempo para poner Marco Asensio Tony Cruz Va por afuera Si llega le quedará buena para meter el centro Tony Cruz que busca compañía Rechace sin el juego Viene el arquero pero no hay peligro aún Ahí está el corner Decide jugar en corto el corner Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Buscan recuperarla Levanta la presión Dispara Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada De lo horrible que le dio Se le mide muchas veces por los goles que convierte Y cuando no los hace Suele jugar bien Hoy no ha tenido nada Karim Benzema Como para rescatar su partido Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha salido nada Lo ha intentado Pero con escasa fortuna Ahí le llega el apoyo Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación Marcelo La pelota de Casemiro Marco Asuncio Se va metiendo por el costado Le pega fuerte Ahí está Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Ahí llegó justo Tiempo Haya jugada que ha hecho Cavani De esto compañero El pidío toca la bocha Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Cavani 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 Angelito Di María La juega desde el corner Fuerte puñetazo del arquivo el balón De que puede mandar el centro Puede Pero Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ya solo tres minutos Le están quedando al partido Bien abierto Preciso el balón atrás Angel Di María Edinson Cavani Es un artista con la pelota Con la pelota Carvajal Habrá tres minutos de tiempo agregado Bernat Haya jugada que ha hecho Cavani Directo compañero Y ahí le pega la pelota Y ahora hemos atacado Pero sigue el juego Llegamos al final del partido Se confirma el triunfo del Paris Vendermann Con el triunfo de hoy Los vigentes campeones Empiezan a revalidar el título Con el pie derecho Mario ¿Alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Y lo bien que lo está haciendo Me loüf ¡He rancha la pelota a todos! ! ¡Anima! 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Lo han dejado a Oshin cerquita del arco, cerca del gol. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, uno a círculo estamos. Maneja la pelota y se acerca el arco rival. Y va moviendo la pelota. Y va moviendo la pelota. ¡Oshin haciendo el empate! Sin problemas el balón. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás. Bergerín. Oshin se tira por el costado. Estuvimos sueltos de gritarlo. Se va a quedar nomás que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece que se lo mueve. Jair Pereira. José Carlos Van Ranguin. Irán Mier. Fácil recuperación del balón. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. La maneja Oshin. Queda muy bien a reventarla. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. La tiene Brizuela. Molina. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Es de Utsil. Obo Midian. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Bellerín. Buena pelota por la banda. Sócrates Papastatopoulos. Nacho Monreal. Mijtarian. Ahí la tiene, le tiene que llegar a la pelota. Muy buena, bote de Mijtarian. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. La ha dejado la pelota justita el rival. Ramsey. No se le dio con eso, que fue muy lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Pereira. Molina. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y ahí le pega la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Y otra vez el equipo del Arsenal se salva de milagro. Podrán hacer un gol, la gente por lo menos lo pide. Xhaka. Ataca a Arsenal por la banda. Corta bien esa pelota. Y ahí le llega la ayuda. ¡Ramsey! Molina. Ojalá. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ojo que se viene. Y bandera levantada. Lamentada. Nacho Monreal. Meztarean. Nadie logra llegar esa pelota. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le pega aún sin haber. Meztarean. Afuera. Molina. Han regalado la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Un poco más de tranquilidad. Esta puede ser. ¡Uy! Levantar la bandera. ¡Orsay! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Medierín. Aaron Ramsey. Y han perdido la pelota ahora. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Bresuela! Infernal galopado. Dispara y falla. Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe y alienta de cualquier manera. Tiro de esquina al centro del área. ¡Oy le pega! ¡Grono! ¡Casado de Speterchek! Y ahí lo tiene nuevamente. Otro córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ya está en posición para meter el cintro. Balón cargado de peligro. Nadie para ir a buscar el cintro. No llegó nadie. Fácil recuperación del balón. Aaron Ramsey. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Hay una varita mágica en la botina de Nesha Catintos. Corre por la banda. ¡Mectarion! ¡Puede bloquear el disparo! El árbitro que... Durante el entretiempo me parece incluso llegó a resear el agua. Ha aumentado el volumen de la tormenta y el terreno de juego va a ser castigado. Así es que esto logra... ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol. Y en esta jugada ni fue ni va. Mectarion. La tiene Brizuela. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nacho Monreal. Mectarion. Ataca Arsenal por la banda. Mectarion. Mectarion. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ataca Arsenal por la banda. Aaron Ramsey. Mectarion. Decide reventar la pelota. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Gran servicio pegado a la banda. Ahí va el armenio Mectarion. Se va metiendo por el costado. ¡Mectarion! Molina. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Hermosa asistencia y peligro. Gran centro. Qué elegante para quedarse con el balón. Necesita compañía. Lo presionan. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ojo que va pasada. Parecía bueno el centro, pero terminó con un rival. El arquero que lo evita. El árbitro que dice que la pelota abandona y el lateral será para el Arsenal. No. 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 ¡Gracias por ver el video! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Para el árbitro fue falta, para Chivas será tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso, quedó con la opción. ¡Mundo el centro! ¡Pereira! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Peter Cech. Pérez. Pácil recuperación del balón. Le quedan 20 minutos al partido. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. La ha dejado la pelota justita el rival. Ataca Arsenal por la banda. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Mista Leán! ¡Y la pelota amarita le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Abrazac! Lo ha cobrado el árbitro y Chivas tiene una enorme oportunidad acá. Pérez. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. En 10 minutos se termina todo. Esta puede ser buena. Ha llegado bien al juego del contrario. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconocen que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos por adelante. ¡Ah, este muchacho ni de hermoso lo contratarían! ¡Mista Leán! Ahí tiene oportunidad para centrar al área. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Balón cargado de peligro! ¡Lleva los puños del arquero! Llega cortando bien y recupera. No paran de correr metiendo fuerte. Gana la pelota de nuevo. Balón interceptado. Han completado la jugada. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Balón! ¡Gran oportunidad por el centro! La gran pregunta es a dónde iba el centro. Decide reventar la pelota. No había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. Xhaka. Mista Leán. José Carlos Van Ranguin. ¡El triunfo es para los ganers! Al término del partido festeja el Arsenal. Se quedan sin puntos en el partido y para sumar a la desazón ahora tienen compañía en la tabla de posiciones. ¡Bien. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son dos monstruos. Sala. Sala. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Con la pelota, con la pelota Carvajal. Modric. Termino. Termino. Cerro. Ahí tiene la pelota. Y se puede venir a la pelota. Bale. Bale. Sala. Sala. Ciri con el tiro. Sala. Se aleja. Ataca. Ataca por los costados. Sala. Todavía ha tenido. varias oportunidades. Antes de abrir el marcador. gol. Sala. 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 Después de entrar. Y acá se viene una tarjeta seguro. Sala. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Sergio Ramos con la pelota Carabajal no lo deja pasar se queda con la pelota Körner para el Real Madrid Körner que juega en corto tira la pelota y cuenta con opciones es buena esa pelota recupera y así le pega la pelota el disparo y ha pasado cerca Bale Mane Salah Firmino ¡Bale Bombasso! por eso es el guardameta de este equipo ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella con la pelota Carabajal Rafael Varane la pelota de Casemiro era buena la intención pero les cortan el balón formidable como Pacalinchado ¡y ahí está! ¡ahí lo tienen! ¡y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿cómo no van a ganar partido claro que sí son tan importantes como el goleador va la pelota desde el córner a la olla y si viene desde ahí fácil recuperación del balón el árbitro central adiciona dos minutos más salá entra bien pero no se queda con la pelota comienza la segunda mitad y nos ponemos las pilas la mueve Liverpool la pelota de Casemiro Toni Kroos aplausos señores brillante asistencia de Cancelo ¡goooooooool! ¡es el primero del partido! queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando y es que seguimos con el partido 1-0 Salah Sierden Saccini maneja la pelota y se acerca al arco rival Joe Gómez Marcelo Marcelo hay mala pelota y pinta bien formidable la tajada de este arquivo ante la llegada de cabeza hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota Rafael Barán Marcelo el árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengués Isco la pelota de Casemiro nuevamente una pelota el compañero no regala una ahí se viene la va a tener Salah hay varias opciones se levanta el centro la pelota no tiene el dueño una entrada fantástica que termina en córner miren lo que le digo tuvo tiempo de agarrar el teléfono llamar a la cafetería que le traigan un café se lo tomó tranquilamente y después empujó la pelota imagínense cuántas personas había delante de él ninguna que gol más fácil ahora lo que se viene es un saque de arco Marcillo turno del Liverpool de jugar al punto con las manos frente a Alexander-Arnold Big Naldun Salah un parquero que se viene y los Reds tienen un tiro de esquina es Satsiri con el tiro de esquina se ha cortado la jugada ya está bien parado para mandar un pase cruzado Joe Gómez la pelota de Casemiro ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar el arco esa pelota es para el arqueiro que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba que le acaba de regalar una pelota Fignaldun Firmino Alejandro el problema y el portiro han levantado la bandera ahí se viene y si se libero clava termina un disparo que se abre sin peligro alguno Sergio Ramos ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Bárbaro en el anticipo Francisco Alarcón Isco que levante la pelota ahora que bien les queda la bolcha sigue el peligro otra buena pelota este chico está iluminado hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado gran centro un centro que no termine nada espectacular lo de Keylor Navas más que interesante tiro de esquina para los Reds de Liverpool Milner que patea el córner hasta el centro del área y la jugada que no se concreta otro tiro de esquina más Milner al corazón del área la verdad Fernando el jugador no lo puede creer que cerca estuvieron Vignaldun la pelota de Casemiro el árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool Trent Alexander Arnold y después de la entrada la pelota lateral que partido parejo que tenemos imposible verlo sentado y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar ahí está Salah casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerchita del arco casi logra el empate Sergio Ramos Cross ya vamos por los 37 del segundo tiempo vaya momento que vive el estadio Mario las gradas no paran de saltar lo que le queda el encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya si lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está explota el estadio Trent Alexander Arnold Marcilo Cross atento que parece buena y se quita la marca de encima ha conseguido despejar la pelota y así le pega la pelota el arco que toma la pelota como un imán todavía hay cance para este equipo Mario brillante la atajada en qué momento llega si no es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos que buen servicio lo deja de caer el gol han levantado la bandera el árbitro fuera de juego muy pero muy apretada de a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado si no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca pero no con agradecimiento ahí está Gareth Bale un centro que termina le baja del telón al último acto de esta historia victoria del Real Madrid y ahí está termina el partido de Condor el partido de esta historia la provincia y ahí está la provincia del partido y ahí está la provincia y ahí está el título de este caráquero 日 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el disparo! ¡Muy fácil! El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Paco el cacer Interceptando el pase Axel Witzel Ruiz Ahí se pone la pelota ¡Ojo! Sacará la pelota Desde el costado El Tottenham Musa Dembélé Dembélé Hay un saque de banda Para el Tottenham Osfurs Ahora es el Tottenham Con argumentos por el costado John Minson Balón cargado de peligro Jugada desperdiciada Rechazan la pelota ¡Está el remate! Esa pelota iba adentro Y se cruzó Ben Davis Que levante la pelota ahora Eriksen Se quita el balón de encima Liberándose de presión Ojo que aquí hay ocasión Marco Ruiz Se metió un gran balón Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Sacará la pelota Desde el costado El Tottenham Eric Dyer Kieran Trippier Sánchez Musa Dembélé Balón que le queda justo En el cinturón del terreno Hay un saque de banda Para el Tottenham Osfurs Dembélé Dembélé John Minson Ahí está Dele Alli ¡Adiós! Le dijo el defensor John Minson Tom Delaney ¡Hay espacio suficiente Para avanzar! Quiere generar peligro El Dortmund Por el costado Quieren una mejor oportunidad Marco Ruiz ¡Será esta para Ruiz! Interviene bien Pero los pelotas Siguen juego Christian Eriksen Ahora es el Tottenham Con argumentos Por el costado Acaban de evitar El contragolpe Y recuperaron el balón Pelota que se escapa Por la banda Será para el Dortmund Paco Alcácer Ha recuperado ya La pelota para su equipo ¡Qué buen pase El de Harry Kane! Christian Pulisi Marco Ruiz Quiere generar peligro El Dortmund por el costado Gran centro Jugada que no termina en nada Ya la rechazaron fuertemente Esta pelota se va a jugar Desde el córner Y por ahí se puede venir El gol que los ponga delante El Guerreiro que mete la pelota Desde el córner Pelota que cae directo A los puños Estuvimos a nada De gritar un golazo Ahí no hay que buscar la técnica Hay que pegarle y fuerte Sánchez Erick Dyer Musa Dembélé John Minson Dembélé Bertongen Se apoya en la raya Christian Pulisi Marco Ruiz Sánchez que sale del fondo Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Les han frenado La contra Todos regresan Deleoli Buena pelota Entre líneas Hay chance Buste Ese es Kane Y así le pega la pelota Gol Este panorama Me parece No había sido contemplado En ninguno De los planes Del técnico Están abajo Y están perdiendo El título Panorama muy negro Es una tormenta Muy oscura Que se le ha caído A estos muchachos Muy nerviosos Y se les escapa El título Están sosteniendo Muy bien La pelota La guard Ahora desde la esquina Del campo A jugarle El Borussia Dortmund Reus Que busca Aquí Remate Su pórder Jugada Desperdiciada Rechazan La pelota Lateral Como resultado De ese cabezazo Pise Marco Ruiz Paco Elháser Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Paco Elháser Balón de Marco Ruiz Ahí va a tener el empate Ruiz A esto es de no creerle Rodar Como maestro Hola A veces que yo habré Errado esta clase De oportunidades Lo que pasa es que Lo querés poner Ahí tan cerquita Del palo Que se te va afuera Ajraf Tom Delaney John Minzon Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Dele Ali No había cabezazo Que sorprendiera Ester Quiro Rafael Guerrero Y ahora se va a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra Hermosa asistencia Y peligro Y no puede ser No puede ser Hoy No puede ser Que cerquita Estuvo el empate Que cerca Pasó esa pelota Eric Dyer Apenas 1 a 0 El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Mario Linda Primera parte Van a sacar Desde el medio La pelota Ganando Tottenham En el marcador Pelota que se escapa Por la banda Será para el Dortmund Paco Alcácer Axel Witzel Christian Pulisic Quiere generar peligro El Dortmund Por el costado Ajraf Christian Pulisic Ahí va La pelota Suelta Por el campo Nadie la tiene Dembélé Kane Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Este es para Harry Kane Gol Ahora parece Que todo Se les está Terminando Están cayendo Abajo Con más diferencia Si no es Por un milagro Mario Ahora los unibales Mentejan la copa Bueno yo creo que El milagro Tiene que suceder Dentro de la cancha Valde y Agua Fía para un equipo Que prácticamente Ya tenía En sus manos El trofeo La tiene Dele Alli Marco Reus Ahí tiene Un regalito Para los defensores Bertongen Atento Que parece buena La tiene Dele Alli Disparo peligroso Rechaza El arquero Y sigue el juego Ahí está Alejandro El peligro Se acaba De armar La escapada Contra el arco Rival Ambicioso El traslado Para meter Ese balón Entre líneas Era buena La intención Pero les cortan El balón Esto es Saque de costado El Borussia Dortmund Rafael Guerriero Que no lo llame Ya para su cumpleaños Que le acaba De regalar Una pelota Corta bien Esa pelota Lo que se viene Lo que se viene Es un córner Para el Dortmund Así como reacción El público Parece que Si algo malo Hubo en este equipo Todo es responsabilidad De este jugador Acá O son todos culpables O son todos fenómenos No lo pueden silbar De esta manera Habrá tiro De esquina Han sacado De manera contundente El balón Al defenderlo Ahí va la pelota Larga Enviado Se anima Viene el portero Prosigue Alta La presión Del rival Ojalá no se le pase Ninguna de estas Al árbitro En el partido Kieran Trippier Bertongen Eric Dyer Davinson Sánchez Kieran Trippier Mucho más esperaba La gente del Dortmund En este partido Pero No tienen la pelota Y encima están perdiendo Le pegas con fuerza Había que pegarle Desde tan lejos Y ha convertido Desde ahí En otro momento En 20 minutos Se termina todo Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar Al arco Paco Alcácer Buena pelota Entre líneas Hay chance Quiere generar peligro El Dortmund Por el costado Gutzi ahora Viene el guardameta Y haciendo la tarea Davinson Sánchez Kieran Trippier Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Este es para Harry Kane Una pelota Para la bolsa Del arquero Qué gran trabajo Está haciendo Axel Witzel Lo que queda De partido En mero trámite Ya se nota La decepción En sus rostros Es que la actuación Ha sido Muy buen balón En la espalda De la defensa Kieran Trippier Ahí lo dejó Sentado Al rival Se quita El balón De encima Liberándose De presión Se han jugado Ya Treinta y ocho Del segundo Tiempo Ahí va La pelota Y pinta bien Sale el arquero Buscando la pelota De los puños Llegó La bocha Alari Y la rechaza Paco Alcácer Quiere Deja todos En el camino Y va a probar Tiro Musa Dembélé Dembélé Tuvo pelota En la entrada Sin problemas Para el arquero Caminando Llegó Ese pelota Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Qué rápido El asistente Levantar la bandera Ahora con el partido Detenido El árbitro Decide sacar La amarilla A mí me parece Lo que está haciendo El árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Paco Alcácer Este es remate Este es una gran ocasión En el tiro libre Davison Sánchez Amón estado Tras esa entrada Te digo Fernando Que es una excelente Oportunidad Para convertir Tiro libre Que nos pasa El mono defensivo Y van a poner Todo en el área Subido el arquero Para buscar el remate La calidad de Goetze Ahora expuesta Desde el córner Fuerte puñetazo Del arquero Y ahí le pega Suena el pitazo final Se termina todo Han ganado los Bulls ¡Gracias! 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 ¡Gracias!